Un balance que no es muy difícil de hacerlo, porque en el debe y en el haber del balance han surgido muchas cosas diferentes estos años y medio que han pasado y donde lo que más pesó fue, si uno podría decir, el sufrimiento, el esfuerzo muchas veces el dolor, pesaron más esas cosas que tuvimos que sufrir todos como sociedad que a veces las propias alegrías que hemos tenido como equipo que gracias a Dios las tuvimos porque eso equilibró un poco la balanza las alegrías de jugar, de volver a jugar, de volver a encontrarnos, de volver a divertirnos eso equilibró todo lo que te dije antes, que fue muy duro para toda la sociedad y nosotros con el equipo y con el Club Dorrego a la cabeza y con el equipo que representa a los chicos a Omar Echeverry pudimos lograr ese equilibrio, ese balance que me estás preguntando que siempre tratamos de que sea positivo tratamos de que sea positivo para que la vida la podamos seguir disfrutando En el festejo que se realizó cuando le entregaron la copa en el almuerzo en el Club Dorrego se vio una gran familia, no eran amigos, eran todos hermanos cuando expresaban, cuando se les entregaba un pequeño reconocimiento también hablaban los viejos y los jóvenes, todo lo mismo ¿esa es la clave? Esa es la clave Si sembramos eso y ha brotado eso, quiere decir que la siembra estuvo relativamente bien hecha Pueden venir vientos fuertes, pueden venir temporales pero si la semilla está bien plantada, la respuesta es esa que decís vos esa amistad que pasa más de amigos, pasa ya como bordeando lo que es familia lo que es uno compartía la alegría con el otro pero también el dolor con el otro de los acaecidos en este año y medio Obviamente la consecuencia de todo esto puede ser o no el triunfo Ustedes gracias a Dios hace dos años que vienen con este logro y la responsabilidad debe ser el año que viene mantenerlo el pequeño gran desafío que se están haciendo Bueno, esa es la apuesta porque nosotros consideramos que el triunfo y el campeonato es el fruto de algo de un camino, caminado, de una trayectoria hecha con mucho esfuerzo con mucho sacrificio, uno deja cosas personales de hacer por mantener esto y el desafío del año que viene seguramente va a ser mantener lo que estos dos años de triunfos ininterrumpidos nos han llevado a este lugar que estamos ocupando ahora somos no muchos de los que salieron dos veces campeones seguidas y invictos, sin perder un partido yo tengo a veces el temor de... o la sensación de que la derrota es la que te hace crecer la que te hace aprender y el triunfo a veces te relaja, te hace creer que ya estás invencible que sos invencible pero si hay algo que rescatar en este grupo es la humildad y la humildad que tienen estos muchachos nos hace ver que eso se lo toman, esas victorias no se la toman como creyéndosela como creyendo que son los mejores del campeonato y tampoco que el campeonato les queda chico porque hay equipos muy fuertes que han jugado y que han sorteado esos problemas no es un campeonato menor el que están jugando te lo dice la gente que está en Urba y reconoce que este campeonato empresarial tiene... los referis que vienen también tiene un nivel mejor y superior a algunas categorías de la Urba por clubes zona de desarrollo la zona de desarrollo está en la Urba por clubes pero los partidos son muy, muy, como te digo, de bajo nivel en cambio estos encuentros en el torneo empresarial son de un nivel muy respetable muy respetable Dani, ustedes empezaron siendo un equipo desconocido a la fecha es el equipo a vencer, a ganar vos has estado en toda esa trayectoria ¿no? ¿qué te deja? ¿qué le deja a Dani Rosso de ser un equipo desconocido al equipo a ganar? a decirle, si le ganamos a Dorrego o a Omar Echebrero salgamos el año sí, esa sensación que me preguntás se ve porque cada equipo, cada partido que nos tocó este año era el equipo que nos jugaba venía con todas sus armas desde el más bajo hasta el más alto de los partidos que jugamos en calidad de juego y en capacidad de juego nos vinieron con esa intención de bajar al campeón y qué me da a mí la sensación nos da el proceso de crecimiento del haber aprendido del haber madurado como equipo como grupo humano nos da esa sensación ¿no? cómo llegamos pero perduramos no, no es fácil llegar pero difícil permanecer 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 es mucho más difícil porque vienen todas esas presiones que tenés hay que ganarle al campeón entonces ya no juegan de la misma manera esos mismos equipos que a nosotros nos jugaban a morir después del siguiente partido lo perdían con un equipo de inferior calidad ¿y por qué? porque venían a ellos les interesaba jugarle a a Dorrego o al equipo Mareche Verdi a ganarle exactamente Dani ¿algún mensaje para la gente de Navajo? mi mensaje es de bueno un poquito de ponerle alegría a la vida que este que esta fiesta nos devuelvan un poquito todo eso que tuvimos reprimido y guardado a que me refiero al cariño al abrazo al beso al saludo entre cada uno de nosotros que volvamos a tenerlo con el cuidado que haya que tener por supuesto pero estimo que que el ser humano no puede aislarse tiene que vivir en familia es la manera de ser feliz así que les deseo a todos eso la felicidad que en estas fiestas y en este año que termina después de tanto padecer sea positivo y haría un voto para que muchos corazones que están endurecidos por la por el poder por el tener y por la soberbia y por el ego que los domina que en estas fiestas no soy quien yo para darles consejos pero que que ablanden ese corazón y que que entiendan que no estamos acá para sufrir sino que estamos para para vivir la vida de una manera más positiva ¿no? y más alegre Daniel muchísimas gracias gracias y felicidades para vos para tu familia y para todos a la audiencia que tenga gracias 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 gracias